Para estar pendientes obviamente con este ciberdeporte, lo mejor conocido como League of Legends. Y pasamos de vuelta a la selección y bloqueos. Justamente, justamente. Y bueno, los equipos que vamos a tener el día de hoy, o al menos iniciando para Latinoamérica, para Latinoamérica Norte, ¿qué estoy diciendo? Ellos son, de la izquierda de la pantalla, son Slaughter Gaming y sus contrincantes, Sony Revolution. Es uno de los equipos muy interesantes, digo, Slaughter Gaming tienen ya varios años incluso participando. Quizás no de una manera tan activa, tan constante en la escena principal, pero definitivamente son una piedra angular para ese paso en donde los equipos se convierten en profesionales. Estos chicos llevan una muy buena cantidad de tiempo ya esforzándose y se nota, se alcanza a demostrar en su juego. Y son esos equipos que están tan cerca de llegar a nivel totalmente profesional que dan miedito. Entonces, vamos a ver qué tal les va a estos chicos. Y bueno, les deseamos como siempre la mejor de las suertes para que tengan una muy buena partida y podamos continuar con esta primera, por nuestro primer cuarto de final para Latinoamérica Norte. Hiram, no creo que vayas a agarrar a tipo. Y a pesar de que estuvimos hablando de él y quizás me estás escuchando, digo, no, no, mal Hiram. Recuerda que no puedes escribir su nombre. No, no puedo. No debe ser nombrado. No debe ser nombrado, exactamente, porque después ocurre que termina siendo parte del maleficio. Pero bueno, esperamos que en esta ocasión nos vaya a ocurrir de esa manera. Mientras tanto, ahí estamos viendo ya la selección de Kalista caer de una o dos de las selecciones. Y bueno, siempre es muy divertido poder observar cómo se empieza a mover el meta, cuando menos desde las partes más finas. Y en esta ocasión vamos a ver qué tal nos demuestran los equipos. El control en contra y alrededor de su propia list. Exacto, como bien lo comentas. El, los chicos de Slurl Gaming seleccionan primeramente a Kalista para tenerlo un poco más segura. De alguna manera, ok, Elise, muy posiblemente se vaya a la jungla. Vimos una partida anteriormente, si son antiguamente visitantes, espectadores de lo que fue hace unas cuantas horas. Quizás. Un Elise, sí, quizás, sí, quizás sea el mismo Elite, quién sabe. No lo creo, pero de todos modos, espero que su maestría se le haya pegado. Además de eso, Elise, en estos cambios que le han hecho en el nuevo parche, ok, son ok. Lo pueden regresar al competitivo porque realmente ha subido su win rate en cuestión de solo queue. Realmente los profesionales... ¿Manda? ¿Quién dijiste? Elise. Ah, claro, ok, continúa. Elise realmente le ha subido ese win ratio después de los cambios que le han hecho a Sir y el muerto Rise, que en este momento ya no se va a ver, o posiblemente no se va a ver en el comitivo por el hecho de que ya no tiene tanto su W, el año de su juego es un poco meh, entonces Elise es una buena selección. Mientras tanto, los chicos de Sound Revolution escogen, ah, posiblemente al señor Fizz en la parte superior, a lo mismo, si va en la parte superior, a lo mismo que Rex, una selección muy fuerte, y Víctor se hace presente como carrero centrar, una selección un poco del meta, un poco correcta, por así decirlo, y Sivir se hace presente. Bueno, a mí me gustó bastante la selección de Víctor, pero como tú ya mencionas, es algo mucho más estándar, algo mucho más común. Sí. Vamos a ver, ¿hay alguna respuesta ya por parte de ese carrero y medio, por parte de los chicos de Slaughter Gaming? Ah, bueno, aún no la dejarán para última selección, y ¿por qué no? Ahora, ¿hay algún Maokai? No, todavía no, quizás tan simplemente previniendo en el carrero superior, podríamos ver a Zamora cuando uno seleccionara en estos momentos para MGL en C7, tomar a este lunar, que bueno, en contra de Hiss, mantenerte con esta forma de lunar efectiva, pero aún así, ¿no? La visibilidad está a la orden del día, y con esa ignición que ya está vislumbrando el buen Chino con su selección de Fizz, hay que tener mucho cuidado. Hemos visto, ¿no? Este Fizz en la parte superior es un personaje que requiere tener un poco más de control, necesita snobolear, necesitar unos asesinatos para que en la parte media, en la parte lenta del partido, sea una amenaza, cuantas y menos. Si no cae, o sea, si es un personaje que no tiene asesinatos, si no hace nada en juego temprano, no va a hacer nada hasta que tenga sus dos ítems. Ahora, ¿cuál es el punto? En contra de un NAR, NAR es un campeón que obviamente te va a estar pokeando hasta el infinito con su Boomerang, además de su forma de minar, sufre bastante, sí, por el hecho de que no tiene tanta CC, pero tiene bastante daño y bastante alcance. En la forma de me ganar, ni hablemos, que obviamente es un monster como campeón en esa puerta, porque tiene bastante CC, tiene una definitiva muy buena que puede cambiar pelas de equipos. Pero mientras tanto, Nautilus en la parte inferior, ok, muy buena selección. En contra de esa Kalista, puede espalarle un poco más su elegancia marcial, por el hecho de que tienes bastante control de masas, pero sigue siendo Kalista, ¿no? Y lo hemos visto en otras partidas que realmente sale a relucir por el hecho de que su avance de divididos, su daño, su reposicionamiento en las pelas de equipos pueden hacer factibles en ese momento para que sea una gran selección. Y lo va a hacer porque tiene a Oriana, esa protección que pueden hacer. Es cierto, es cierto. Y bueno, tenemos una cantidad interesante de iniciación por parte de los chicos de Slotter Gaming. Tienes como siempre a MG, L7, en K del Superior, con ese NAR, muy común, muy constante. La posibilidad de entrar con una de transportación y ver ese NAR en contra de algunos integrantes. Al mismo tiempo, algo de hostigamiento, distancia, gracias. Más que hostigamiento, digamos, iniciación a distancia, ¿no? Pesca. Pesca sería la palabra que quisiera usar para que, por ejemplo, Panda... El nombre. Panda Sosirius. Atine un buen capullo. Al mismo tiempo, tienes todo el espacio para, de repente, un boomerang por parte de NAR, alguna realización y permite un capullo, permite sentencia de muerte. Y otra vez, ahí podría desencadenarse una muy, muy buena cena. A todos los chicos de Slotter Gaming. Del otro lado, Sony Revelation. Vemos, cuando menos, una línea muy eficiente en el carril inferior, por parte de Hi-Am Mini. También junto con Haku, que tienes una línea bastante potente, buena cantidad de asedio. Claro. Muchísimo empuje. El daño es evidente, gracias a toda la cantidad de daño en el área que puedes generar. Y con esa ignición que está cargando Haku, podríamos ver una agresividad en el juego temprano a nivel 2 y esperar a que los chicos de Sony Revelation se lleven las primeras ventajas de este juego. En el carril medio tenemos esa extenuación por parte de, supongo que es Piojo Tuerto. Buenísimo los nombres de los chicos, me encantan. Piojo Tuerto con este Victor en el carril medio, en donde, otra vez, tienes una extenuación intentando evitar el daño por parte de Kalista, o más que nada de Oriana en estos momentos, que, otra vez, es efectivo, pero no me rea tanto, porque de repente la bola puede estar en una posición un poco más alejada de lo que Oriana puede estar realmente, y no recuerdo, según yo, el extenuar, hay un punto en el que no alcanza a seguir a Oriana, incluso cuando ella todavía está en rango del comando de su bola. Pero, es solamente un elemento de todas las demás opciones y escenarios en los que sí podrías utilizar de buena manera esa extenuación en contra de Vigos. Y, bueno, ¿qué podríamos decir de Hiram en esta ocasión con Rek'Sai? Digo, una de las mejores junglas en este último parche. Pero, pandas o sirios, vamos a ver qué tiene que decir. Estamos a punto de entrar, aún una vez más, a la batalla entre estos dos equipos. Y, como siempre, les deseamos lo mejor, y también a todos ustedes en casita. Esperemos que se diviertan muchísimo, porque en cualquier momento estaremos entrando a la primera batalla de Latinoamérica Norte, entre Slavro Gaming y nuestros amigos de Sony Revelation. Revolution, obviamente. Ah, bueno, para mí es una revelación, porque yo no nos conocía. Excelente, excelente. Salvando ahí el tema, ¿sabes? Así es. Pero. Interesante. Justamente, justamente. Sonic Revolution. Yo pensé que en un momento fuera como Sonic, ¿sabes? O sea, dije, oh, por Dios, son fanáticos de ese pequeño peludito. Puede ser. También, también, ¿eh? Pero, chicos, pasamos a la aspectos, obviamente, al desfile de aspectos para poder saber y presumir cuáles son las skins que se compraron a continuación. En la parte... Sí, pasemos de una vez. Perfecto. Y... En la parte superior tenemos a NAR, a manos del vocador MGL17, Más que tanto en la jungla, Elis, luna de sangre, se se presenta a manos de Pandas o Sirius, el mejor Nicky en que he visto a continuación, Orianna, a manos de Begel Lows, y la dupla dinámica entre Batman y Robin tenemos a Kalista, luna de sangre, a manos de Zamora, y Thresh, luna de sangre, con esos skins, obviamente, ¿eh? Luna de sangre for the win. Así es, parece que todos se pusieron de acuerdo. El día de hoy, en la parte interior de la pantalla, tenemos a los chicos de Sony Revolution. En la parte superior tendremos a Fissel Pescador, por parte de Chino, en la jungla está Hiram jugando esta ocasión con Rek'Sai, Eterium, Eterrum, perdón. En la línea media tendremos a Piojo Tuerto, mientras tanto en el carril inferior el dúo dinámico de Sivir y Nautilus Subterráneo, entre Hai Amini y Haku. Interesante lo siguiente. Los nombres de los inmacadores son muy buenos, ¿eh? Piojo Muerto, Pandas o Sirius. Me gusta cuando realmente podemos tener algunos equipos latinoamericanos que aún tienen la intención de utilizar palabras en español, y cuando son tan ingeniosos como estas, ¿no? Cuando tienen ese dejo de creatividad, o ni siquiera creatividad, pero supongo que es algo que tengo que llamarlo creatividad, me hizo reír, pero lo que es definitivo es que es simplemente un... ¿Cómo poder llamarlo? Hay una palabra, pero se me está yendo completamente ahorita de la lengua. ¿Un gag? Posiblemente porque esté completamente destrozado, pero el asunto está en que sí es muy grato, es refrescante escuchar nombres en español que reflejen un poco más que solamente el acervo cultural que cargamos de otras nacionalidades. Entonces, es bonito, es bonito. Lo siento, chicos, soy muy sentimental. Pero ahí estamos ya esperando el momento en el que la partida pueda dar inicio entre los chicos de Slaughter Gaming y sus contrincantes de Sony Revolution. Y, bueno, Slaughter Gaming, como mencionábamos, ¿no? Con algo ya de historia. Esperamos. Me da mucha curiosidad ver cómo le va a ir el día de hoy en contra de los chicos de Sony que si bien no conozco la composición completa o la alineación más que nada, ahí hay varios integrantes como por ejemplo el buen Hiram que ya haya tenido yo el placer de conocer en alguna otra ocasión, pero hablaremos de historias y secretos en otra ocasión mientras tanto vamos directamente a la partida. Vamos a la vez a la partida. Del lado superior derecho de las pantallas de color rojo tenemos a los chicos de Sony Revolution portando el color de Noxus. Mientras tanto... No voy a ser mala onda, pero... Yo nunca he entendido lo del color de Noxus. El color de Noxus. Sí es el color de Noxus, pero... Es el color de la maldad, por favor. Es el color de... Pero Noxus no es malo. Noxus no es malo. Bueno, no es malo, pero es una de las cosas más terribles de lo que puede hacer. La manera en la que Riot explica a Noxus es que es una ciudad como cualquier otra ciudad, nada más que sus creencias culturales y sociales, pues son un poco... Están alrededor del débil que tiene el poder, digo, perdón, el fuerte que tiene el poder, el control, y la debilidad se ve como una ofensa, como algo malicioso, ¿sí? Claro. Entonces, es como... Pues los de Noxus no son tan malos, es simplemente una manera de ver la vida, chicos. Pero, del lado contrario, representando la luz y el color de Damasia, ellos son los caballeros de Slaughter Gaming, yendo por un poco de visión e invasión al mismo tiempo. Pero mira nada más lo que me conté de 10 de oro. Uy, qué chido. Es como sacar unos cuantos pesos del sillón después de sentarte. Pero ahí está simplemente la cantidad de sentinelas clásicas intentando tapar cualquier tipo de movimiento hacia un cambio de línea, ¿no? Y específicamente porque estás buscando el 2 a 2. Supongo que eso es lo que quieres, pero vamos a ver si les funciona. Hi, I'm Mini ya listo y preparado para empezar en la línea que le corresponde. Mientras tanto, lentamente, los caballeros de Slaughter Gaming empezando a agotar alrededor de su propia jungla, empezando, como siempre, en los dagarrocos... Perdón, en los rocosos de la parte inferior. Querido Young Buster, te diga un segundo en lo que atiendo la puerta. Perfecto, increíble. Lo siguiente pasamos con... Oh, mira, Sivir y Nautilus van a poder hacer los... Pequeño Grumpo para poder llevarse una vez más el nivel 2 en este momento para llegar con más fuerzas a manos de Kalista. Y Thresh que antiguamente... Oh, también lo hacen ellos dos. Ok. Saben lo que van a hacer el rival. Necesitan conseguir ese nivel 2 rápidamente para poder hacerse frente. Pero en esta ocasión, como los dos van a llegar más rápido a nivel 2, van a poder enfrentarse un poco más. No va a haber un out-in, no va a haber un todo o nada a nivel 2 por el hecho de que van a estar mejor. De hecho, no. Sivir se consigue llevarse en nivel 2 por el simple hecho de que Thresh consiguió un poco de experiencia en vez que Nautilus, ¿no? Entonces, en este momento puede castigar mucho más a Kalista. Un breve tiempo. Pero ese breve tiempo es la diferencia. Ah, puede ser. Uy, qué buena potencia. Y a nivel 2, entonces podrían ir por el economía de electricidad, pero ven nada más. Sivir me ha recibido muchísimo año por parte de Jaime. A mí ahora Zamora poniendo el castigo. Ya son nivel 2, así que hay que tener muchísimo cuidado. A ese nivel dragado. Cuidar también la misión encima de Zamora. Quieren ir por más, pero no creo que el destillo lo valga. Y también hay aún, no. De hecho, tampoco hay curación y Sigman muy agresivo todavía después de que su compañero ha sido completamente destruido. Van a tener que dejar esta línea o morir en el intento, ya que misión no hay ya por parte de Haku. Pero Hi-Am Mini podría tener algo de suerte. Conectar un boomerang y aclaro que será suficiente. 2, no. Voy a decir 3. Hiram, por favor. Reyzai va a morir. Sal de ahí, por favor. Sal por favor. Bueno. A veces pasa. A veces pasa, a veces pasa. De hecho, es como la novatada aquí en Go4L, chicos. Ustedes no lo entienden. Es parte del juego. Es parte de la novatada aquí en Go4L. Siempre hay una rex que se mueve con un agarrocos, ¿no? No sé por qué. Perdón, con los rocorsos. Pero, Hiram, no te preocupes. Sabemos que es un proceso normal para la mayoría. Mientras tanto... Nunca te has muerto, ¿sí? Yo me he muerto muchas veces, ¿sí? ¿Sí? O sea, no. Me he muerto... Me morí una... Creo que dos veces realmente en juegos. Pero me ha ocurrido varias veces en donde traigo runas equivocadas o algo por el estilo. Y no termino el campamento y tengo que retirarme. Entonces, para mí eso es igual a morirme. Porque... Sí. Nada más porque no quise dar a entender cómo me morí a los integrantes, a los contrarios o a quien sea. Pero es como... Yo ahí donde estaba Hirami Verde, tirado inmediatamente. Es como de... No, no, no. No, hombre. Yo no me morí, ¿no? Ahorita voy a comprar, regreso y más de las rocorsos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A todos los pasos es lo más normal. Sí. Bueno. A mí me ha pasado unas cientos veces, obviamente. Como jungla, porque soy pésimo en jungla últimamente. Bueno. Hay un límite. Pero aquí Hiram también porque no se ve más. Y... No obstante. El carril medio vivos recibe un poco de cariño por parte de Pandas o Sirius. No conecta ese capullo. Pero logran poner algo de agresividad. El daño está hecho. Nivel 5 todavía para Piojo. Luego van a regresar a su casa. Y podrían denegarle unos cuantos sumitos. Vean más exactamente dónde se encuentra la línea de Minions. No. Simplemente se va a dedicar a empujar la situación Vigos. Y dejar que alguien más la consuma. O que se pierda debajo de la torre del carril. Eh... Contrario. Es con que Zamora volvió a la línea. Así es. Dice muerto que lo conecta bien una vez más. Y todo el recorrido por parte de Pandas. Ahora está intentando confundir el camino de Haku. Y logra hacerlo por un momento inmediatamente el rappel. La vida de Sirius es muy baja. No lo había notado de tal manera. Pero siguen quedando en una posición muy neutral. Más que el buen Pau. El buen Pau. Pandas acaba de tener que regresar a casa. Con un momento. Ahora más más. Un duro en el carril inferior. Uno a uno. ¡Casi! ¡Wow! Estuvo... Creo que fue la cosa más cercana. De cruzar en medio. Dos integrantes que he visto en alguna ocasión. Por parte de Sentencia de Muerte. Y uno de los dos recibe daño. Recibe el impacto. Pero utilizan la curación. Ahora sí. No lo suficiencian. Simplemente un poco despellejando. Ahora los dos soportes se enfocan en el tirador contrario. Pero va a poder sacar de esto a su cara. Pero aún puede que el destelló a Resilman. Está a punto de caer. ¡Uy! Justo en el último momento. Y sigue con vida. No lo puedo creer. Quiere atacar a uno más. Pero ¿por qué regresaste? ¡Hitman! ¡Da la primera sangre! ¿Para qué? Tenías que haber hecho eso. ¿Sí, man? No había razón. Habías vivido. Y te habías coronado como el día en que casi mata a la Sigma. Y se convirtió el día en que casi sobrevive. Efectivamente. Bueno, es que la ansiedad, ¿no? La ansiedad. ¿Cuál ansiedad? Bueno, decías. ¡Uy! ¡Está muy poca vida, Gemini! ¡Puedo hacerlo! Eso fue súper, 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 noo. Por parte de Sentencia. No, no, no. No, que va, no. A mí me pasa. Yo admito que soy un noob. A mí me pasa, exacto. Y yo admito que soy un noob todos los días. Entonces, para mí no es una ofensa. Solamente, otra vez. Ser un noob es muy padre, recuerden, chicos. Significa que son nuevos en algo. Y que están disfrutándolo por primera vez. Entonces, exacto. Es muy chido. Ahora, pasar, estadísticamente hablando, ya Sivir va a conseguir un asesinato. Y créeme que es mucha diferencia en el momento en que tienes una deficiencia de súbditos de unos días casi. Hola, de hecho, Piojo está convertirse en Piojo muerto. Así es, Sigma se lleva el asesinato. No, perdón, sigo diciendo. No lo sé. Es Sirius quien se lleva el asesinato. Un poco de presiones hacia la torre, hacia el carril medio. Y, ¿por qué no? Quizás, buscar otra buscada más. O simplemente presionar este primer dragón. Eh, relativamente, el deseo era innecesario por parte de Piojo Tortos. Sabiendo de que hay una Liz y también un Thresh que obviamente falla la estrencia de muerte. Pero aún así, pues, es una estrencia de muerte ver a esos tres personajes. Él está haciendo algo bien. Eh, relativamente hablando por el hecho de que ya tienes una oportunidad para ser ese dragón. O por lo menos, este, sentinelas que, de hecho, vamos a verlo. Entonces, muy buen trabajo, eh. Bastante buen trabajo. Hasta este mes, ay, ay, Dios. Creí que ahí había quedado. Es un cosplay de José José. Ah, caray. Bueno. Sí fue escuchando ese ruido. Pero. Muy bien aprovechado. El primer dragón cayendo para los chicos de Slutter Gaming. Lo cual no está nada mal. De cualquier manera, no es nada más importante. Todos los sabemos. Pero. Te acerca un poco más. Hacia un otro. En el que tengas una mucha, mucha, mucha propuesta. De gestión, de movilidad. De daño a estructuras. O simplemente para. Campamentos. Mientras tanto, Sigmund va por ahí. Sigmund ahí. Una vez más. Panda. Tendrá que conectar. Ahí tienes a Rutilus. Es todo tuyo. Lástima a ninguno de los dos le dio. Voy a creer. Pero. Haku. Mucho más rápido de lo que parecía, eh. Tiene botas. No, de hecho, no. No, como pudieron fallar. El poder de. De. Teemo, my friend. En este momento. De hecho, no tenía botas. Pero tenía. La pasiva de Nautilus. Interactivamente. Entonces, es bastante excelente. Bastante. Indeed. Pero bueno. En el carro superior. Vamos a cómo está esperando ahí. En las sombras. El buen Hiram. El monito indicado. Ya tiene nivel 6 también. Si tú todos son los fones. En este momento. Ve nada más. MGL 7. El 7 sabe. Que ya va a tomar aquí. Inmediatamente vamos a poner. El asesinato. Cae. Esa. No cae. Perdón. Esa canada de tirones. Y claro. Claro. De verdad. De hecho, que una vez más. El medio conectado perfectamente. El capullo está muerto. Intenta saber. Y vino cuando menos pelear. Pero no lo van a durar. En la parte inferior. Zamora conecta. Sentencia de muerte. Pero había un escucho. Un escudo de tiros. Zamora a punto de morir. ¿Quién irá por el asesinato? Nadie. Porque está demasiado. Entrado debajo de la torre. Y ahí destello. Y curación. También el llamado ancestral. Para que te arriesgas. Increíble capullo de lo que hizo. ¿No? En este momento. Sabiendo y utilizando un excelente. Liz por el hecho de que. Oh Dios. Peleando el estuve fund. Intentando alejarse. Con una buena cantidad de túneles. Los yukes. Oh Dios. Para Vicente. Y una sola mordida. Tóxica es suficiente. Como para terminar. La vida. De Hiram. Que está teniendo tantos problemas. En la línea. Como bien lo dice. En continuación. Tenemos tres asesinatos. En contra de uno. En este momento. Es una deficiencia de oro. No es tanto. Son mil de oro. Pero créeme. Que una diferencia. En contra de Kalista. Es bastante. Y lo hemos visto. En las partidas. Lo que es una Kalista. Empezar a hacer. Ese aseiro increíble. Unos dos asesinatos. Y realmente. GGs. Y por el hecho de que. Puedes hacer bastantes cosas. Con la llamada del destino. Claro. Claro. Y bueno. Todavía. Este juego continúa. Obviamente. Si bien tiene. Ya un. Un este. Una portada. Un este. Una ventaja. Un inicio. Exactamente. Mucho ventajoso. Para los caballeros. De. De Slur Gaming. No significa. Que Sony Revolution. Este fuera de esto. Vamos a ver. High and Mini. No. Un poquito. A ver. Si bien. Tampoco conecta. Esa. Es bien. A dragado. Para la parte. De un tiros. Pero. Para continuar. A ver. Si bien. Nada más. Incluso. Logra intercambiar. De manera adecuada. En contra. En este. Dos contra uno. Por parte de. High and Mini. Mientras que. Su soporte. Va a. Rondar. Y limpiar. Un poquito. O simplemente. Poner las propias. Con mucho cuidado. Saben que no está. Pero ya lo están viendo regresar. Después de ver. Utilizando. Este. Lente revelador. Más que nada. El oracle. Y ahora. Hay alguien. Mira. Creo que. Hiram. Está trabajando. En ese dragón. Simplemente anda. No. Me parece. Que solamente. Estaba. Limpiando. Unas cuantas. Así que. Claro que no va a ver el dragón. En este momento. Creo que se está pasando. Muy adelante. De. La torre. En cualquier momento. Pueden hacer. Es una trampa. Es una trampa. John. De esto. A los central. Haku. En problemas. Pero. Aún se encuentra. Y el problema. Es que. Wow. Está pegando solo. Básicamente. Se amores. A poco. Por irse. Haku. Se lo puede llevar. Con la curación. No se lo permite. Y. Entre cambio. Uno a cero. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Estaban todos esperando. Estaba. 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 Girando. Tras. Sí. Hayam. No movió. Músculo. Supongo que. Hubo. De repente. Un pequeño problema. De comunicación. Quizás. A lo mejor. No sabían. Si querían. Realmente. Pelear. Por esa pelea. Pelear. Por ese último. Ese último. Objetivo. Ese asesinato. De cualquier manera. Otro asesinato. Más cayendo. A favor de los chicos. De Slurry Gaming. Y bueno. Cuidado con Pejo Muerto. Está amagando demasiado. El crítico. El crítico. El lado derecho. Que le cae el medio. Vamos a decirle. Escapar de esto. Buen destello. Pero no. Se va a acabar así. Dice Vigos. Un buen ataque. No. Y junto. El comando. Atacar. Es suficiente para terminar. Con el asesinato. Y 5 a 1. La ventaja. Ya para los chicos de Slurry Gaming. Están haciendo un campencito. Únicamente. A Pejo Muerto. En este momento. Porque. Víctor. Es un personaje que. Hace demasiado DPS. Por el hecho de que. Una E. Una Q. Y su definitiva. Relativamente. Te explotan la cabeza. Entonces necesitan. Estompearlo su momento. Tiene 2 asesinatos. Es Oriana. Y créeme que es bastante para. Suponer un cambio. En las pelas de equipos. Va a ser muy. Muy. Ah. Disculpa. Va a ser muy. Muy valioso. La manera en la que. En la que veamos. También la repartición del oro. Digo. Porque si ya son 5 asesinatos. Pero. Claro. Tienes 2 en el is. 2 en Oriana. 1 en Kalista. Está. Está muy bien. La manera en la que. Está empezando a caer el oro. Para los diferentes integrantes. Nare está jugando. Muy adelante. ¿Quién? Perdón. Nare está jugando. Demasiado adelante. Y cualquier momento. Rey se puede ir. Claro. No olvido. Debería ser. Que pueden estar castigando. Los chicos de Sony. De Sony. Revolution. Pero. Nartu. Tiene destello. Puede brincar. Aguanta muy bien. Ahora. En verdad. Directamente. Seguro de la cena. Ya con esa langosta. Junto. Pero de nuevo. Chino. Para estar más golpeado. Inmediatamente. Volando el destello. Y sobrevive. Por unos momentos. Gracias. A la cantidad de movilidad. El destello. Perdón. El destello. Y la ignición. De Chino. Fue utilizada. De manera ofensiva. Claramente. Ahora. Mucho cuidado. Hay a Mini intentando ser. Una carnada. Evita perfectamente. También. La tensión muerte. Wow. Que buena. Esa pierna. Es parte de seguir. Para continuar con el destello. Esta caca hubiera sido mejor antes. Haku continúa escapando. Y logra. Después de cruzar la pared de la caca. Ahora. Van a ir por el contra de Victor. No van a entrar a que hacer round. De hecho. La instalación. Pero creo que era el otro. De cualquier manera. Eso. En cambio. Uno a uno. Y ahora. Hirama. Aquí está. Para continuar con la destellación. Vigos. Ve nada más el daño. Que por falta de Zamora. No lo deja reaccionar. Y Hirama. Cae. Completamente destrozado. Y ahora van por el dragón. Van por el dragón. En este momento. Se va a llevar una carga. La segunda carga. Para Kalista. Para. Los chicos. De Little Gaming. Muy posiblemente. Perdón. Sí. Muy posiblemente. Para poder concretar un 7-2 a continuación. Realmente interesante. El punto. ¿No? Y Nars. Sigue jugando muy adelante. Ojo. Y ya no tiene. Ese destello. Ok. Tienes a un Mega Nars. Pero aún así. Estás jugando muy adelante. Porque tienes. Un túnel. De Rek'Sai. Muy cerca. Es cierto. También. Digo. En la mitad de la línea. Y en cualquier momento. Puede hacer. Un impuesto gracioso. Tienes toda razón. De hecho. Estamos viendo llegar. Inmediatamente. Y ahora por detrás. Chino. Está completa. Está. En una posición muy extraña. De yo. MTL 17. Básicamente. En medio de los dos. Pero. Bueno. Estrategia. Ocasionalidad. Una vez más. La segunda es la vencida. Dicen por ahí. Pero. En el que. El destino. No quiere nada. Estoy. A ver lo mejor de esto. Autonox. Está yéndose muy solo. Y está dejando a Sivir. Relativamente. Sola. En la línea. Ok. Está bien. Pero en contra. De una. Y llamar al destino. Que tiene esa Kalista. Y junto con Thresh. Es un peligro. Muy. Muy latente. Hay que posicionar. Totalmente gratis. Porque nada más. Está en la sesión. Ahí está. Está perfectamente. Junto. Esa estimación. Haku llega muy tarde. Wow. Lo detiene. Incluso antes. De que pueda dejar. La seguridad de su línea. Con su línea dragado. Y bueno. Ese fue un doble asesinato. Para Zamora y su Kalista. Quien ya es nivel 9. Más aparte. De hecho. Todos son nivel 9. Que estoy diciendo. Pero. Ambos. Junto con su soporte. Contrario a lo que Haku. Ha estado haciendo. Como mencionabas. Nivel 7 todavía. Para. Para el buen Haku. En este. En este Nautilus. Pero. Si vas a estar moviéndote. De tal manera. Cuando menos. Deberías traer. La maestría. Que te. Que te. Deberías traer. Esa creencia. De esa manera. Pasta. O si no botas. O sea. De hecho. Si vas a estar pagando. Botas. Es. Por opción. Porque regresaste. Pero ahí está entrando. Y la tormenta. El caos. Solamente para detenerla. Cae la torre. El carril inferior. Finalmente. Ante el empuje. Y la fuerza. De tres integrantes. Por parte. De. 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 Medio. Y van a destruir. Esa torre. Estudiosamente. Para entrar a la jungla. Y poder tener un poco más de visión. No me sorprendería. De ir al caro superior. Porque tiene. Bastante poca vida. Esa. Esa torre. Para poder conseguir. Las torres. De grado uno. Y así tener. Mucha más ventaja. Obviamente. Eh. Aproximo. Si no. No. Lo más posible es que. Justamente. Para allá. Y. Ahí vemos el movimiento. Por parte. De los chicos. De Torre Gaming. No creo que se vaya a querer. De quedar ahí el don chino. La torre. A punto de caer. Y. Ya. Ha caído básicamente. Todas. Si es cierto. Si. Todas las torretas estereo. Para los chicos. De Sony Revolution. Esperemos. Que esto no sea. Wow. Esa fue una. De. Lámpara. Por parte. Por parte de tres. Muy larga. Muy larga. Y. Antes tanto. Zamora. Volviendo una vez más. A la batalla. Intentando ponerle. Los manos encima. Jirami. Vaya. Que podría hacerlo. El dragón. Obviamente no. Lo están descubriendo. No. Pero. Empezó con un control de. Espacio. Para. Cuando veo ganar. Un poquito de. De visibilidad. Claro. Por qué no. Algo de movilidad. Ah. Se lo robaron. Bueno. Adiós. Le dice Zamora. Y se queda. Se lo robaron. Uy. 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 En ese momento. Teniendo en cuenta. Que tienes. Una Elise. Que hace bastantes. No deberías jugar. Adelante de ella. Junto con Thresh. No. Tienes a un Orianna. Actualmente. Con su. Una choque. Uy. Cuidado. Buena noche. Cuidado. Caco. Está muerto. No deberías. Nada. Y también. Placa. Y solamente. Es. La victor. Que va a tener. Cuidado. Todos. Se les lleva. Por parte de. Sigman. De hecho. No. Simplemente. La dimastra. No conecta el capullo. Pero ahora. Vamos a ver. Si Mimi. Le vas a albergarle esto. Claro que no. Está muy lejos de casa. Y. Ahí están. Los chicos. Más buenos. De esa muerte. Pero muy. Muy. Eh. Yo creí que era buena. Esperaba. El segundo reto. El carril inferior. Y me parece. Que no. Van a lograr. A tomar más. Aún así. Les quedan varias opciones. Un minuto cuarenta. Para el siguiente dragón. Poder pasar a poner. Go de presión. O visión. Aunque. Están. Relativamente. Bien cubiertos. Exacto. Como hoy lo mencionas. Ahora. Vamos a ver. Sobre el posicionamiento. De logro. En esta partida. Vemos cuatro asesinatos. Por parte de Liz. Cuatro asesinatos. De Oriana. Y cuatro asesinatos. De este. Calista. Teniendo esto en claro. Y sabiendo de que. Que pueden hacer. Es un poco más mágico. Por el hecho de que. Tanto jungla. Como me. Tienen ese ap. Mágico. Se van. Se van a terminar. Armando. Relativamente. Resistencia mágica. Esto hace que. Esta calista pueda. Pobresalir más. Por el hecho de que. No va a haber. Una armadura potente. Y poder hacer más estragos. En la partida. ¿Cuál es el punto en esto? Nar. Con ese. Este. Mazo de hielo. Puede hacer bastantes cosas. Con su Q. Por el hecho de que. Va a ralentizar. Pero en este momento. Calista puede perfectamente. En contra de esa civil. Claro. Totalmente. En este punto. Digo. Teniendo en cuenta. Calista. Con 135 puntos de súbitos. A pesar de que. Bueno. Sabemos que. Sí. Normalmente. Queda a la cabeza. Como aquí lo parece. 168. Pero. Los cuatro asesinatos. La ventaja de los dragones. Ya. Está empezando a golpear. Y ve nomás. Ahí está la respuesta. Está un golpe más allá suficiente. Pero no se puede sacar. Y Zamora. Va a caer. A manos de Garfield. Lástima. Le ganó la avaricia. Y bueno. Esto le va a costar a su equipo. A su equipo. La torreta. Del carril interior. Ok. Y de hecho. Muy posiblemente. Es dragón. Sí. Si muere un personaje. Es un dragón. Literalmente. Debería ser. Los esquilos. Pero. No. Sí. Un mal camino. Es el que decidió tomar. Y ahora. Cae. Antes de poder hacer cualquier cosa. Y sí. Debería ser totalmente. Un dragón. Gracias. Para los chicos. En la conclusión. Quien lo diría. Capítulos. Muy bien. A los capítulos. A los otros. El si en muerte. En el reír. Lo que continúa. Viene. Que falla. Esa pequeña langosta. Que da un urs. Sistema. Ambriento. Y sí. Falla. Es canal de tiburones. Ahora. El dragón a punto de caer. Se lo robará. Aquí no. Pero. Es un gran delís. Porque la pucha. No. Yo creo que. Y ellos lo siguieron. Uy. ¿Qué fue eso? Conectó al nia dragado. Pero. Desde yo. Justo cuando estoy. Haciendo la luz a ver. Esos son los. Los misterios. ¿No? Dices. Oh por dios. Como le hizo. A ver. Vamos a ver. MLJ. MLG. Perdón. Buscando. La forma de me ganar. Para intentar atrapar. A su contrincante. Exactamente. Hi Annie. Exacto. Es lo que estaba mencionando. Se ha visto. Se ha visto por ejemplo. El uso de. Elís. Full AP. Por el hecho de que. Sacas una. Mucho daño. Y aparte de eso. Tienes una. Curación muy buena. Con tu pasiva. Y las arañas. O sea. Relativamente. El cambio que hicieron. Cambiando de. ADAP. Fue realmente. Excelente. En una habilidad. Ok. Bueno. Definitivamente. ¿Y se va a armar relays? Muy posiblemente. Espero que se arme relays. Porque. Welcome. Relays. Es bastante buena. Por el hecho de que. No es tan excelente. Pero. Puedes armarle. Muchas cosas. A un relays. Bastante. Cuando menos. El relays. Se ha visto. Mucho más efectivo. Y si. Pero. Iniciando. Con esa. Cuando menos. Yendo. Hacia el Iandris. Me parece que es una excelente. Manera. De potenciar. Este daño. Y dos sorpresas. Chino. Se está haciendo por aquí. Se está a punto de morir. Quizás. Quizás. No lo sé. Ahí está. Cuando menos. El sorbetchizo disponible. No le quiere perder la pista. Y vea la movilidad. Por parte de ese. De ese aumento. De la categoría. Pero. Está completamente rodeado. No había razón. Para dejar la seguridad. De la zona. Iluminada. Y recordar. Lo que dijo. Mufasa. Hace tantos años. Todo lo que toca la luz. Todo lo que le toca la luz. Es. Mufasa. Guarda. Y ahí mismo. Vamos a caer al pío. Morir. Debajo. De su primer tono. Y. Simplemente. No parece haber momento. En donde los chicos. De. Slaughter Gaming. Quienes mantenerse. Vamos a ver. Lo que podría ser. Viene bajando. De ganar. Excelente. A través de la pared. Lo que también. De un nuevo funcionamiento. Y aquí debería ser. El momento. En el que los chicos. De Slaughter Gaming. Cierra. Esto. Lo re. Destruye. Un inhibidor. A pesar de. Todavía queda chilo. Queda todavía con. Sí. Está muy difícil esta partida. Vamos a ver. Con el. Sí. Pero. Muy buen rapel. Y ahora. Está en una exorbilidad. Posición. Muy. Muy. Muy mal. La curación que tiene. Elis es realmente. Increíble lo que hizo. ¿No? Sí. No. Nada más. No. 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 Increíble que la partida. Básicamente explotó. Y su. En sí mismo. El nexo. Y salió una palabra extraña. Que yo nunca veo. Cuando jugó League of Legends. Obviamente. Victoria. Y en esta ocasión. Lo es. Para los chicos de Slaughter Gaming. Y bueno. Es.